Los líderes sociales de las comunidades donde hay presencia de cultivos ilícitos hacen un llamado importante al Gobierno Nacional para que preste más atención a la educación de los jóvenes de estos territorios. Implementación de los acuerdos exige o tiene como oportunidad no solamente los pagos que se le tienen que hacer a las personas, o sea, la atención en el marco del PENIS y no plantea otras cosas. En el tema de los PENIS, en el tema de salud, el tema de vías y otro importantísimo es el tema de educación. En estos momentos, en todos los territorios de los consejos comunitarios existe la precariedad de docentes, o sea, que los docentes por situaciones adversas del conflicto o por aquellas razones están saliendo de territorio. Y nosotros hemos abogado por esta situación ante la Secretaría de Educación, con el trabajo de los padres de familia que han venido aquí, con los líderes preocupados por la deserción escolar en territorio. Nosotros estamos diciendo, si no está el docente, si no hay calidad educativa, el muchacho nuestro tiene la única opción, es buscar qué hacer y entre esas ofertas del qué hacer está incorporarse a los grupos que operan en el territorio. O sea, que es un problema más que está surgiendo, sumado al tema ahora del consumo de sustancias psicoactivas, que también ha crecido mucho en algunos territorios. Entonces, tenemos una adolescencia supremamente, se puede decir, desesperada por hacer cosas, pero lo único, la fuerza que tenemos en territorio es eso. Gracias.